La infanta Cristina se deja ver con Johanna Schott y protagoniza un momento que no deja lugar a dudas sobre su relación. La infanta Cristina ha confirmado todas las sospechas que apuntan a la buena relación que mantiene con Johanna Schott. Lo ha hecho con un gesto que no ha pasado desapercibido y que demuestra la confianza que tiene en la novia de su hijo Pablo. Cristina le dejó que leyera algo que le había llegado al móvil. En el último partido que disputó Urdangarín, Cristina y Johanna estuvieron animándolo codo con codo. La complicidad entre ellas era evidente, pero en un momento dado la infanta Cristina confirmó lo bien que se lleva con la joven. Ambas se miraron cómplices después de que Johanna leyera algo en el móvil de la infanta que confirmó los rumores sobre su excelente relación. La relación entre la infanta Cristina y Johanna Schott, la novia de su hijo Pablo Urdangarín, ha despertado un notable interés en los medios. Pablo y Johanna llevan varios años de relación, y han mantenido su vida privada en un perfil relativamente bajo. No obstante, la presencia de Cristina en los partidos de balonmano que disputa su hijo ha centrado el interés en su relación con la joven. Ambas suelen coincidir en las gradas animando a Pablo y salta a la vista que Johanna está totalmente integrada en la familia. Sobre todo, tras el último gesto que la infanta ha tenido con Sod que confirma los rumores sobre su buena relación. Durante el encuentro, Cristina llamó la atención de Johanna para compartir con ella algo que le había llegado al móvil. La novia de Pablo miró con atención la pantalla, para después dedicarle una mirada cómplice a la hija del emérito. Este detalle confirma la confianza que tiene depositada Cristina en Johanna a quien le permite leer su móvil sin ningún tipo de pudor. Además, también deja claro la conexión que ambas tienen y cómo la infanta no duda en compartir aspectos de su vida privada con Johanna. En el partido, la infanta y Sod estuvieron atentas a la cancha compartiendo confidencias y temas de conversación. De hecho, en un momento dado, la joven comenta algo a Cristina que ésta escucha con atención mientras asiente dándole la... ¡Suscríbete al canal!